Un cuento Bondad Parte 3 Y bueno, salió de su casa en busca del dragón para contarle lo que haría. El dragón estaba muy emocionado y mientras platicaba pasó por ahí la princesita Lourdes. Cuando la vieron los dos iban a correr a esconderse, pero la princesa gritó ¡Hola Luz! ¿Cómo estás? Además, Luz no sabía si acercarse, pero le dijo ¡Bien! ¡Gracias! En realidad estaba muy apenada por lo que le había hecho. Entonces la princesa Lourdes le dijo ¡Te estaba buscando! ¡Sé cuál es tu casa! ¡Iba para allá para darte estas galletas que mi mamá y yo cocinamos ayer después de limpiar la cocina! Luz estaba todavía mucho más apenada. Después de lo que había hecho, hasta galletas le habían cocinado. Estaba a punto de echarse a correr, pero el dragón le dijo, mejor dicho, le dio un ligero empujón para que tomara las galletas. Solo alcanzó a decir que gracias. Y luego no supo qué más hacer. La princesa Lourdes siguió hablando. Veo que ya conociste a Mopi, mi dragón. ¿Verdad que es especial? Por eso es mi amigo. Creo que tú también eres especial. Por eso me gustaría ser tu amiga. Luz no sabía qué hacer o qué decir. No podía creer que la princesa no estuviera enojada con ella y que, encima, quisiera ser su amiga. Como Lourdes estaba muda de la pena, el dragón le dijo a la princesa Lourdes, Luz dice que quieres ser tu amiga. Ya cuando el dragón dijo esto, como que a Luz se le quitó un poquito la pena y se acercó a Lourdes y comenzó a platicarle que las brujas con las que había entrado al castillo eran sus tías y que ella en realidad no estaba de acuerdo con ellas, que iba a hacerlas cambiar. Y le contó su plan. Lourdes la escuchaba con mucha atención y dijo, yo voy contigo. ¿En serio? le dijo Luz. Le explicó paso por paso cómo iba a ser el asunto y comenzaron a planear que iba a ser cada quien. Lo malo es que Moti no podía ayudarlas debido a su gran tamaño, pero estaría echándoles muchísimas porras. Entonces, se prepararon. Luz y Lourdes entrarían primero, pero si todavía estaban dormidas, les harían una seña para indicarles que podían pasar. Tenían que llegar en silencio. Así que Luz primero se asomó por la ventana y escuchó las fuertes ronquidos de sus tías y vio que el terreno era seco. Así que le hizo una señal a Lourdes para que entrara. Una vez adentro, le señaló a su amiga la puerta del armario en donde sus tías guardaban aquel libro. Así que mientras Luz vigilaba, Lourdes se acercaba a tratar de abrir la puerta. Luz se había quedado como vigilante por si despertaban sus tías para poder distraerlas. Y Lourdes intentaba, pero no podía abrir la puerta y estaba haciendo mucho ruido. Tanto que las tías se habían dejado de romper y las niñas se asustaron. Luz corrió a ponerles una cobija para que no sintieran frío y regresó a ayudar a Lourdes. Pero tampoco podía. Pensó que seguramente la puerta estaba cerrada con llave. Así que se puso a buscar en toda la casa una llave hasta que la vio. Así es, el problema es que estaba colgada en el collar de su tío. De pronto sintió que todo estaba perdido, que no iban a poder lograrlo. Pero se dio cuenta de que había una llave igualita que estaba arriba del refrigerador. Pero no podían alcanzarla. Tenían que mover una silla a un parque. Y si los movían harían mucho ruido. Así que Luz pensó que era el momento en que Motti podría ayudarlas. Decidió que Lourdes y ella tendrían que salir. No iba a dejar a su amiga en peligro. Así que salieron en busca de Motti. Le explicaron y él aceptó. Solamente que sí les recortó que no podía estar a la luz por mucho tiempo. Porque si alguien lo veía, se armaría un escándalo. Y entonces, eso sí, no iban a lograr nada. Esta historia continuará.